hola hola como está y es verdad que usted no iba a estar aquí no se permite estar bien bonito ha venido unos huevos de pata para comer los fritos ustedes deben estar bloqueando muchas gracias pero de estarme tocando porque la gente anda pensando pues de trencita usted mira que la gripe todavía no se me ha quitado mira pues la gripe está bien no me he quitado no hace daño no este mire esa sopita de de mora la morita que usted me dio más no me entienden a usted yo ni la entiendo lo que dice porque como usted no me escucha que las moritas que me dio usted mira yo le hice en sopita y le eché unos huevos de chumbo había comido a mí me comí siete tortillas ya me voy ya porque yo tengo que ir a tres huevos de pata mamá vamos pues vamos y bajamos cortando perfecto y bajamos hola mamá que está haciendo aquí lavando trastes estoy como que no mira lo que estoy haciendo ya lo va a terminar de lavar y mire y dónde andaba usted ah ya haciendo el mandado que usted me dijo pero bien rápido vino verdad y que yo y que la mandé yo y ahí estaba con betis estaba platicando mire usted piensa que boba soy yo barba eso piensa usted que soy boba ya que le diga mire mejor no me diga nada porque viera que cólera me da a mí porque mire yo le dije que no se parando con con ningún hombre menos con ese con ese vestido pero que vestido es muy bonito es él así como él no me falta de respeto aquel día que yo estaba enferma la gripe y que todavía anda así pero me cayó bien bien la raíz que me dio es que hay ni que nada que para que le anda dando raíz digo ya y no la quiero ver con él se acuerda de las moras que nos comimos el día él me las había dado imagínese pues hasta ahorita me está diciendo yo hubiera salido yo no me las hubiera comido y usted porque no quiere que yo platique con él porque mire ese hombre no le conviene o no le conviene para nada de mi amigo pues sí pero ya de amigos empiezan y después yo no quiero que ande ahí como yo pero usted bien que me tuvo de jurista como dice mi abuela verdad pero mire yo yo era bien diferente a como usted está comportando con ese con ese muchacho mire que a mí no me gusta para nada con el que anda usted con el hombre pero porque porque él solo es mi amigo nada más y no no ha ido a hacer nada no de que doblando todo este poco de ropa que tengo aquí estoy pero ya va a terminar ya casi termino si mire está ya me cansé de que me está diciendo las cosas ya yo mejor me voy a robar el maíz porque usted solo regañando me pasa y yo compré a verla y mi mamá mi mamá me comenzó a regañar que porque dice que solo porque yo me quedo con vestido platicando que él no me conviene y cómo le va a convencer usted si es pasmada físico va a creer que se ve tal le va le va a convenir si mire si quiere que el monte le va a dar de comer y que fuera animal usted porque yo veo que siempre solo buscando monte pasa pero es que él me da montecito a mí así como para remedio me da a mí uno montecito pero me da morita y todo esto pero está porque me está diciendo eso si su mamá yo veo que esta campaña de rango pero quizás su mamá pupusa hace de eso mi mamá para para unos tubos que tiene allí se va a buscar monte pero mire ese es su novio que te dice que le guste que no sé que si busca monte para para darle usted y cree que de eso va a vivir pero ella sólo monte con una mamá pero mire pero los montes son ricos como la con la compañía de palos túnko pero como la mora pero mí no tienen no es tan federica para decir que te va a quedar con ese hombre no le conviene es que usted sólo eso piensa usted piensa que todos los hombres le van a apoyar ni a uno si uno aquí en la casa para el frijol y de ese montecito pero no es tan pasmada para más de ver a lo mejor ya me voy ya ya me enojó también usted qué bueno que haya venido usted sí pues mira a mí me da gusto de ver venido aquí pues y ver conocido bien el rachito pues conocer bien es que eso lo que yo quería mire que usted viniera y conociera todo esto pues sí para que porque usted está sabedor pues de dónde viene la hipoteca y de que de qué familia depende pues sí sí eso lo que quería yo hola mamá buena ya vine mira te quería presentar mira él él es un buen muchacho mira trabajador y él él tiene mucha o sea tiene que bonito y mira viene de una familia pero re bonita conocerlo conozcanse la muchacha está bien bonita acércate no que con él sí te conviene estar yo me voy a hacer con el responsable que mire que no dejó ni siquiera hablar a la vieja pero va que está bonita y me va a disculpar porque es mal educada ya voy a venir ya te vení y me disculpa hoy como hacer ser y las cosas con ella pero tal vez más de plantito se va a poder conociendo y va si usted siga viniendo vaya está bueno entonces vaya para que le vaya bien y usted qué está haciendo muchachita pues nada mamá yo yo me voy a ir de la casa y por eso por qué porque yo no me voy a andar quedando con ese maestro que usted trajo aquí a la casa con ese hombre tan feo yo yo me voy a ir con vestido a chulo con quien se va a ir verdad yo yo con él me voy a ir porque yo yo no quiero estar con ese que usted trajo a la casa de ese está bien feo y yo no me quiero ir con él así que yo me voy a ir con vestido y yo no quiero que usted me esté diciendo nada porque yo yo con él quiero ser feliz chulo lo que va a ir a comer monte va a ir a mí lo que es gusano le va a mantener yo yo prefiero estar comiendo monte por allá a estar con ese hombre que ni me gusta mire muchachita ya va a sufrir usted con ese hombre sí a mí ya le dije yo que no le conviene ese hombrecito que hay bandar charaleando por esos montes a mí no me importa pero yo me voy a ir de la casa y no quiero que me voy a andar buscando oiga no se aburra venga para acá y